¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones, gente! ¡Se bendió Dios! Una vez más. ¡Aleluya! ¡Picante, pero edificante de show aquí con mi hermanito Rubinsky RBK! ¡Dios mío! ¡Qué privilegio estar aquí una vez más! Bendecimos y saludamos a todas las personas que están viendo este video en vivo Y a las personas que no lo están viendo en vivo también ¡Lo bendecimos! Gracias por su presencia en este video Les recuerdo que cuando usted nos manda su user por el Super Chat Le vamos a estar dando un mention especial aquí en esta sección Así es Ya lo hicimos con las personas de la semana pasada De los videos de la semana pasada Que nos estuvieron apoyando en el Super Chat Y lo vamos a continuar haciendo Así que gracias por su apoyo y muchas bendiciones para ustedes Y prepárese que el tema de hoy va a estar muy bueno El tema de este momento Rubinky Alabanza Es picante de verdad Yo vine listo Esto no es picante de verdad Rubinky Cuéntamelo Vamos a hablar de los besos Pero no de cualquier los besos Sino de Tu primer beso Ay Dios mío Tu primer beso Vamos a dar testimonio primero Mira ¿Quién comienza? ¿Tú o yo? ¿No tú eres el invitado? ¿Tú soy el invitado? ¿Comienza tú? Mira, mi primer beso fue a los 13 años más o menos ¿13 años? Más o menos ¿Y tú eras cristiano? ¿O estabas desacatado? Yo era cristiano Todavía yo era cristiano Estaba en el Colegio Cristiano Nuevo Liceo 13, 14 años ¿Fue en el colegio tu primer beso? No Pero fue en una fiesta del colegio Oye cómo fue el asunto Como yo vengo de una familia súper conservadora Mi papá era el jefe Mi mamá era súper chévere ¿Qué pasa? Que se inventaron un party De esos party de Marquesina O sea, todo el que es de mi generación Se va a recordar lo que es un party de Marquesina Este party de Marquesina Se daba en el 24 de abril Un barrio de aquí de Santo Domingo Pero era a las 10 de la noche ¿Cómo es posible que un niño de 13, 14 años Le iban a dar permisos para ir a un party? En ese tiempo No, no, no Gracias a Dios que no hay party En ese tiempo No, pero te digo que en ese tiempo Los chamaquitos jovencitos Andan a la 1 de la mañana en la calle Claro En mi caso Mi papá es cristiano Mi mamá es cristiana Yo es cristiano Mi hermano también Para un party A bailar reggaetón A las 10 de la noche No, no se consigue Entonces yo En mi atrevimiento Lo que hice fue Que a las 9 de la noche Por ahí Me baño Y estoy arriba Yo solo en la habitación Me cambio de pie a cabeza Dejo los tenis cerca de la puerta Y me tiro en la cama Y me arropo de arriba abajo Con la ropa opuesta Y yo me duermo Me simulo que estoy dormido Y mi mamá Dios te bendiga Señor papi Se entra Que mi mamá Y mi papá en la habitación Mi hermano se duerme Y yo Entro en acción A las 10 y media de la noche Salgo de la cama De cuclillas Y me da puntilla Para la puerta Me pongo mi tenis Y abro la puerta Así Al pasito O sea Logré salir Y nadie se dio cuenta Camino A mi party A pie Cuando llego al party Me dice un amigo mío Ven que te traje Una prima mía Para que baile con ella Ella es tuya Esta noche Era linda la prima Era linda Ok Continúa Y resulta que estamos ahí Bailando reggaetón Y estamos bailando Ya tu sabes Bailando reggaetón Como se bailaba en ese entonces Ah picante Picante Entonces mi amigo Que era mucho mayor que yo Que se llama Gero Grafi Que esta por ahí El sabe El sabe Y su novia Cuando ya son Las 2 de la mañana O sea Un muchacho de 13 años 2 de la mañana Y yo en el party Yo veo que la gente En el party se va Que eran solamente Las parejitas Y como yo estoy Con mi pareja Pues yo me quedo Resulta Que yo veo que él Y su novia Se están besando Y la chica Con la que yo estoy bailando Y yo nos miramos Y lo miramos a ellos Así como a él Y después se miran con ustedes Y ahora y nosotros Y nosotros ¿Qué hacemos? Y yo no tenía ni idea Yo veía que ellos Se besaban de una manera Así tan apasionada Y yo dije Pero se van a comer ¿Y qué es esto? Entonces yo miro a la joven Nos vamos a una esquina Más oscura Y yo digo Yo no sé besar ¿Qué yo voy a hacer? Ella se abalance Hacia a mí Y empieza a chuliame O sea que Tu primer beso fue ella Que te besó a ti Sí Pero espérate Ahí no se acaba la historia Ella empezó literalmente A chuliame Como dicen los dominicanos Chuliame Es besarse apasionadamente Apasionadamente Sí Con lengua y todo No le de su detalle No le de su detalle Están en batalla Ah bueno Están en batalla Cuarentena Batalla Sí Entonces resulta Que yo Duro varios segundos Impactado por lo que estoy sintiendo Y por lo que estoy viendo Y empiezo a repetir Lo que ella está haciendo Ya que tú no sabes Qué pasó al final ¿Qué pasó? Ella se enamoró de mí Por como yo besaba ¿Y tú no sabías? Y yo nunca había besado en mi vida Así fue mi primer beso Yo me toca a mí Claro ¿Cómo fue tu primer beso? No sé yo no tengo mucho testimonio Vamos a ver Pero tengo que compartir esta experiencia Mi primer beso fue en una tormenta Que pasó por aquí Oye Eto ¿Tú te acuerdas en el gobierno En los gobiernos del presidente Leónel Fernández? 96, 98 No, que 96 Yo tengo 27 años Bro, de la cual Yo era un niño No, no, no Bueno, mi primer beso Beso, besito de niño Fue en el 2000 Por ahí 2000, 2001 Con una vecinita Que nos gustaban a los dos Nos gustaban a los dos Y yo relajaba con ella Dije que ella era mi novia Y dije que en el relajo Y ella me decía Tú no eres mi novia o nada Y yo como así Yo somos novios Yo, ay no ¿Por qué tú no me das besitos? Las mujeres siempre están a la alta Y yo le dije Por el Por el O sea, la puerta de hierro Que tiene los espacios Y yo pues ven Y ella puso así en la puerta Y yo le di un besito Una cosa linda Pero mi primer beso Así como tú lo explicaste Lo describiste Que no lo describiré yo Fue en 2007 Por ahí vino una tormenta fuerte Que asustó el país ¿Cómo se llamó? Fue una tormenta tropical Que nos dio duro No recuerdo No, eso fue un huracán Que se mató para Estados Unidos Sí, sí El asunto fue, Rubín Que había una vecinita En la primera Yo vivía una segunda En Vivienda Ahí mis hermanas Le van a llegar Mis hermanas Había una vecinita Y nosotros hablábamos mucho Hablábamos mucho Pero hablábamos normal Así ¿Zanahoria? Como estábamos en tormenta Teníamos como cuatro días Sin luz eléctrica Y ya tú sabes Era saliendo Coro, mucha lluvia Ese ambiente Como frito Así como frito Sí Un día estamos en la escalera Hablando Solos De la primera La puerta de su casa está abierta Su mamá está ahí sentada Estamos hablando normal Y realmente yo y ella No nos enamorábamos Hablábamos normal Pero yo en mi picardía Relajando, Rubín Yo estaba relajando Yo no estaba en serio Si fuera en serio Tal vez yo no hubiera tenido El valor para hacerlo Yo estaba relajando Realmente Y yo dije No, que yo quiero Date un beso Y yo dije ¿Tú estás loca, muchacho? Yo no te voy a besar a ti Y yo Que no, que te quiero Pero yo estaba relajando Mi tigreaje que me fluyó ahí Fue en la chencha Oh Dios mío Porque si hubiera sido en serio Yo no hubiera tenido el valor Para hacerlo real No, no, no Estoy siéndote real Estoy hablando del año 2007 Por ahí Y en una de ellas Que no, que no Y que no, y que no, que no ¿Sabes cómo son las mujeres Que son tigreas? Agarra y se mete para su casa Y se va Y yo me quedo ahí sentado Viendo las estrellas Viendo la lluvia Y de repente ella viene Y yo, oh, volviste Y me agarró Oh my God Alabanza Y cuando me agarró Le sentí los dientes Y yo, ¿qué es esto? Yo no sabía Yo no entendía eso ¿Tú no sabías eso? Y yo, oh, oh, oh Oh, bien Y se me fue Y se fue Y yo, oh Y yo, oh Así me pensé Ok Ok, eso Y subí por mi casa Y no amanecí Amanecí pensando en eso y se enamoraron al final porque con la niña que yo te conté duramos como una semana de amores ay que lindo pero ya después ya se volvió una mala de parte de ella también había mucha sanidad el asunto está con ese detalle Robinsky y a la pregunta en la que quiero entrar ya que dimos tu testimonio tu sabes que yo he hablado varias veces sobre lo que significa o entiendo como líder cristiano de este tiempo yo entiendo que nosotros necesitamos redefinir o evaluar lo que nosotros entendemos por fornicación porque yo creo que la definición general que tenemos de fornicación de cierta forma afecta a nuestros jóvenes y los hace moverse a hacer matrimonio en destiempo y los hace tomar decisiones apresuradas que al final terminan en divorcio y en muchos problemas hay otro video por aquí que se llama si caigo en fornicación que debo hacer, bueno lo voy a dejar aquí en la sugerencia para que lo puedan ver aquí arriba y ahí yo explico y hablo más ampliamente sobre la forma en la cual nosotros hoy en día concibimos la fornicación y en parte yo decía que si nosotros interpretamos que las relaciones sexuales prematrimoniales son fornicación podríamos decir que un beso porque un beso es un tipo de relacionarse sexualmente con otra persona claro que sí o sea eso vamos claro que sí si somos si somos claro con eso es una realidad claro que sí entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente ¿es debido o es correcto que antes del matrimonio dos personas que tengan sentimientos encontrados se besen? yo creo que el compromiso debe ser el componente principal que para que dos personas se besen yo yo respeto grande fuertemente a las personas que que no se besan hasta el matrimonio los respeto porque ellos ellos hacen eso no por no por no por nada malo ellos lo hacen porque ellos entienden que así yo agradan así que yo eso yo lo respeto y lo aplaudo pero yo creo que el noviazgo me leí un libro buenísimo te lo voy a mandar para que lo leas ¿cómo se llama? se llama el noviazgo es un libro católico se llama el noviazgo es una práctica católica se llama así el libro pero es el único libro que yo veo que habla del noviazgo de una forma tan o sea te construye y te construye la idea del noviazgo desde su origen y te explica te da te lo contextualiza de una forma perfectísima demasiado dura perfectísima es un libro católico está en internet está gratis lo puede buscar lo puede leer sabiendo usted que es cristiano porque tiene una perspectiva católica pero a mí me llamó la atención que el sacerdote que escribe este libro dice en el libro que los católicos aprueban el noviazgo que no es una práctica bíblica él dice obviamente y evidentemente no es una práctica bíblica pero nosotros lo aprobamos porque el noviazgo te da la oportunidad de practicar el principio básico del cristianismo el amor en el noviazgo tú puedes amar a una persona y practicar el amor con esa persona y parte del amor cristiano sano no estoy hablando de un amor lujurioso como tú lo dices en la canción de amor y pasión estoy hablando de un amor bueno un amor positivo parte del amor está el mostrar afecto el mostrar afecto y el afecto se muestra con palabras dulces con besos con besos con cierto cierto tipo de caricia que no son caricia sexuales meramente sexuales porque todo creo que son exacto exacto no son no son sexuales en el sentido de que excitan a cosas a lo pecaminoso ni activan cosas de la carne es afecto es que con eso por ejemplo cuando mi papá llegaba del trabajo yo estaba haciendo tarea mi papá me mostraba su afecto y su aprobación a lo que yo estaba haciendo poniéndome la mano sobándome la cabeza es una él me está mostrando mi hijo te amo y me gusta verte así porque sé que tú estás creciendo correcto ¿me entiendes? entonces en ese sentido es que lo estoy diciendo a mí me parece a mí me parece que si los novios que tienen un compromiso la palabra compromiso es muy importante es muy importante sí porque la palabra compromiso es muy importante de hecho yo creo que incluso en el antiguo testamento lo que se lo que se efectuaba entre dos familias era un compromiso pero tenemos que ser también claro con la palabra compromiso qué tipo de compromiso qué tipo de compromiso un compromiso público o un compromiso sentimental para no decirle oculto porque no es oculto hay compromisos que son sentimentales por ejemplo tú y yo estamos hablando tú y yo sentimos algo muy fuerte tú y yo no el señor reprenda al diablo el señor reprenda al diablo es que sé claro que te tiempas que la cosa está difícil una joven y tú están hablando una muchacha y yo que está buenísima que es de Dios que siente a Dios por dentro la conozco la conozco tú no la conoces ni yo la conozco una joven y yo estamos hablando nos estamos enamorando nos sentimos algo muy fuerte ¿me entiendes? tenemos un compromiso sentimental a esa joven yo no le puedo salir mañana de que mira yo tengo otra muchacha yo no puedo hacer eso es correcto yo tengo un compromiso sentimental con esa joven que es a lo que muchas personas se refieren cuando de momento aparece un joven o una joven que está hablando con un chico o una chica y de momento se descubre que estaba hablando con otros chicos o con otras chicas más pero el beso entonces debe de yo pudiera besar a Rubinky en qué momento en el momento en el cual el compromiso es público o el compromiso sentimental mientras no sea público no puedo besar A y B son correctos todo es circunstancial todo es sí es que sí todo depende y lo o sea decimos esto no no queremos adversar a la enseñanza de tal vez tu líder espiritual o tu autoridad espiritual si dentro porque si dentro de tu cobertura es besar porque yo conozco organizaciones cristianas que ellos tienen que autorizar a la pareja de novio para que se besen los líderes yo no conozco gracias a Dios no he conocido un ministerio como ese pero me parece un poquito descabellado ¿te lo ves descabellado? un poquito un poquito un poquitico tal vez un poquito fuerte pero se respeta se respeta el interés de ellos es cuidar la santidad de las personas de los jóvenes aunque yo entiendo que la mejor forma de tu cuidar la vida espiritual de un joven es tu enseñarle a discernir que el discernimiento es una capacidad incluso más elevada que la sabiduría porque cuando una persona puede discernir no necesita experimentar para conocer es correcto él disierne que ciertos comportamientos no le van a hacer bien es correcto si yo si yo enseño a discernir a mis jóvenes a tal capacidad a tal punto que ellos puedan ver las consecuencias de sus actos ellos van a medir antes de antes de hacer algo pecaminoso porque si yo simplemente digo no fornique adivina que es lo que ellos más van a querer hacer en la vida y algo que tú me comentaste hace mucho tiempo y es que hemos estado orientando por mucho tiempo a nuestros chicos a que no deben hacer si todas las enseñanzas están orientadas a lo que está prohibido y lo que no deben hacer lo que no pueden hacer y no se nos enseña cuáles son las cosas que si podemos hacer o no se enseña orientados a lo que se puede hacer exactamente por ejemplo hace unos días cuando estábamos grabando la magia de la edición hace unos días cuando estábamos grabando pusimos una nota de un joven que te dijo siempre estamos aquí para predicar la palabra y reprender él solamente está hablando de corregir y hablar de lo que no se puede hacer exacto esa gente esa gente religiosa nada más hablan de lo que no podemos hacer pero no hablan de lo que si se puede de la manera de cómo no nos enseñan a vivir la vida cristiana y para terminar este picante pero edificante tema nosotros estamos ya en una edad avanzada yo tengo 27 años y yo tengo 30 muy orgulloso de tener 30 tú has besado mucha gente no respondamos esa pregunta no respondamos esa pregunta yo me preparo de una vez son preguntas que uno le hace que para poner en los trailers entonces oye es real nosotros ya estamos en una etapa hay una canción que me gusta mucho un song que es un tipo le está diciendo a una mujer que lo rechazó le está diciendo tú crees que tú me estás haciendo gran daño con eso si no eres tú eres otra además tú crees que yo me voy a volver loca por un beso tuyo yo estoy cansado de besar así el song te lo voy a poner ahorita está durísimo y realmente nosotros no estamos en una etapa donde nosotros necesitamos ese tipo de cosas en mi caso personal voy a abrir mi corazón voy a decir algo que nunca he dicho ya yo estoy en una etapa donde incluso yo pudiera tener una una novia y yo no necesito ni siquiera estar besándola o juntándola para besarnos tú entiendes yo no necesitaría nada de eso porque ya mi momento de vida la etapa de vida que estoy viviendo exige me exige otras cosas entonces ya nosotros estamos en una etapa donde el besar no es lo más importante ¿qué tipo de cosas nosotros podríamos considerar en una etapa ¿qué representa una etapa como esta? bueno esta como uno de los chicos en los live que hicimos dijo esta es la etapa del amor consciente VSK VSK dijo esta etapa del amor consciente es una etapa donde ya mira hay un principio que establece que todo cambia el año tiene estaciones y cambia la piel del ser humano cambia todo cambia entonces en esta etapa en esta edad y esta etapa que tenemos nosotros ya vamos figurando a cosas que son distintas ya los besos no son la parte importante de las relaciones interpersonales sino que uno va en pos de construir una familia según lo que tú entiendes Rubinky ¿cuáles son las necesidades de una persona que ya en tu caso tiene 30 años yo tengo 27 estamos en un ciclo de la vida que ya ya pasa ya se supone que ya debemos ir pasando las inmadurezas familia ¿cuál es? la principal necesidad ya es formar familia es formar una familia es cumplir el propósito de proveedor sí de cuidar del nido de proveer no solamente emocionalmente sino espiritualmente económicamente creo que esa es una de la eso forma parte del ADN del hombre y por eso le da a los chicos la depresión de los 25 la depresión de los 30 y es como uno se cuestiona y dice ok ¿hacia dónde voy? mi mamá mi mamá me dijo el otro día tú trabajas mucho pero ¿para quién trabajas? y ella me dice ella me dice sí me dice cuando yo trabajaba que los niños estaban chiquitos yo llegaba a la casa contenta porque iba a ver a mis hijos por quienes yo estaba trabajando y te daban ese ánimo de seguir trabajando cada día y cada mañana y le dijo a una joven que está ahí en mi casa también de la crush dijo tú trabajas mucho y ganas muy bien pero ¿para quién estás trabajando? ¿quién era la crush? después hablamos de eso tiene un nombre francés la crush la crush la crush padre evangélico ¿oíste? sí porque mira cómo mi mamá me dio esa mira incluso mira tú dices eso y me acuerdo de una conversación que tuve con mi mamá el domingo pasado mi mamá me vio y me leyó de una vez ¿sabes qué? estos días siéndole sincero he tenido unos días bastante fuertes operaciones situaciones de salud de guerra de economía muchas batallas y mi mamá miró así y me dice dime ¿cómo está tu vida de oración? yo tenía como una semana que no sacaba mi tiempecito de oración y desde que me vio me leyó en el espíritu y mami estoy en batalla y me dijo mira tiene que hacer y me dio unos consejos que ya había aprendido en los últimos días mami voy a hacer eso y lo estoy haciendo y me siento mejor o sea es una bendición es una bendición uno tener padre y yo creo que esas son las cosas que uno también lleva o se llevará a su familia cuando sus hijos están en la misma situación pero la que uno se topó pasada es así es así una bendición así que ya ustedes saben suscríbanse a este canal muy importante que le den like a estos videos muy importante que dejen sus comentarios aquí déjenos en los comentarios pero en su minuto favorito yo quiero saber cuál fue el momento del video que conectó con usted si está viendo este video en vivo muchas gracias por estar aquí en sintonía recuerde que los mentions con super chat están activos por ahí así que ya ustedes saben muchas gracias y suscríbanse al canal de mi hermanito Rubinsky R.BK el usuario de mi hermano está ahí etiquetado en el título del video así que muchas bendiciones así que muchas gracias a ustedes activen las notificaciones y dejen que está chuleando y está besando hay varones que lo que quieren está besando mucho sin compromiso y sielva que también sin amar y sielva solamente los varones déjense su carne Shakiba y sielva